¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. El tema de hoy va a ser ¿Cuál ha sido la peor meta que has vivido en este juego? ¿Sí? Yo te voy a contar mi opinión, pero quiero que me digas la tuya. Ok, fíjate. Alguien me dijo en los comentarios, pero no le tomé captura, de que utilizaba el espectre y que me volví a colocar el nick de carnicero. Yo dije ¿Por qué no? Y fíjate, estoy usando esta meta vieja que hace tiempo era súper letal. El sigilo, saltabas con sigilo y ¡paf! Te llevabas a todo el mundo. Era una meta muy fuerte en su momento. Y acá voy a comenzar mi top 3. Ojo, mi top 3 personal de las peores metas. La número 1 para mí sin duda alguna fue la Shock Train con el espectre. La peor meta que ha vivido el juego en mi opinión. Diría que la segunda, joder, la segunda sin duda alguna me hizo sacar como, no sé, como 100, 200, 300 canas. Y era la del Fafnir. Y la última meta, la tercera, que es la meta más de mancos. Es la de las armas de titán que te ciegan. Ese es mi top 3 de peores meta. Déjame tu opinión en los comentarios. Estoy usando algo que se llama Battle Board. Y que es como una especie de puntos de defensa cuando te hacen daño. Se activa. Dura 25 segundos que es bastante. Y lo estoy usando en estos dos porque son robots débiles. Y bueno, se activa solamente una vez en batalla, lastimosamente, ¿sí? Ok. Vámonos a ofensiva de balizas, mi gente hermosa. A ver qué sale, ¿sí? Si escuchan por allí, Buya, es que hoy es domingo. Y bueno, por aquí, como vivo ahora en un conjunto presidencial. Los que tienen hijos y eso salen por ahí, tú sabes, a caminar y esas cosas. O a hacer Buya. Ok, joder. Vamos a ver qué sale. Ojo, vamos a ver qué sale. Yo ya les he dicho a ustedes que traten de agarrar las dos primeras balizas que puedan. Porque eso les ayuda a que no queden de últimos. ¿Sí? Es muy importante no quedar de últimos, pero bueno. Hay gente que... No le importa que quede de último. Y yo voy a tratar de ir hacia acá. A ver si puedo agarrar esta otra baliza. ¿Qué es esto? No veo qué es esto. Es un blitz, si no me equivoco. Ok. Ya hagamos tres balizas. Ya puedo quedar en un top bueno. En un top bueno. Déjame lanzar esa nave espacial. Joder. Creo que cambié la nave espacial. Ayer que estaba probando las naves. Y no sé qué nave tengo. Ok. Ok. Estamos bien con las balizas. Estamos bien. Voy a dejar a mi amigo aquí. Y me voy a ir para acá al fondo. A presionar esta baliza, ¿sí? Ok. Este me va a matar, obviamente. Me va a matar porque explota y todo ese pedo. Y acá hay un pajaraco. Pero déjame ver si le puedo bajar la vida al pajaraco este. Joder. Bueno. Le bajamos la vida. ¿Sí o no? Sí que sí. Oh, hijo. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo es que perdimos todas las balizas? Dios mío. Bueno. Creo que me voy a poner este porque necesito hacer un poco de daño para recuperar las balizas, ¿sí? Ok. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto. Ok. Voy a tratar de ayudar. Bueno, aquí hay un pajaraco. Esto es que... Bueno. Eso ya está muerto, loco. Voy a tratar de no volar, sino hasta que me partan en pedazos. Pero... Tengo esta con las escopetas por las mismas pelotas estas. Que me tienen mamado las pelotas esas. Joder. Hay alguien detrás mío pegándome. Déjeme saltar. Uf, loco. Listo, listo. Ah, y yo vuelvo y les digo. O sea, cambié la nave espacial y no me di cuenta que estoy usando. No me acuerdo que estoy usando. Creo que es la nueva. Es lo que me parece, ¿sí? Ojo, pero no estoy seguro si fue en esta cuenta. Porque ayer estaba acomodando también la cuenta pequeñita. Y bueno. Aquí tengo sigilo. Sí, tengo sigilo ya. Joder, loco. Pero nadie me ayuda aquí en esta baliza. Yo no puedo matar a un Fenway con este robot. Así tenga un buen piloto. Ok, bueno. Voy con el segundo. Joder. Tengo miedo, gente. Tengo miedo porque estos robots no aguantan la tela. No aguantan la tela. No la aguantan. Voy a ponerme el sigilo ahorita después del otro. O a ver si mato a este. No, no. No lo puedo matar. Y ya me partieron. Joder. Este man está fuerte. Y déjame ver si en dos segundos me salvo. O me matan. Joder. Esos Kepris, ¿cómo aguantan? Yo no sé qué tienen los Kepris. Y él no tiene. Que es lo peor. No tiene gente. O sea, yo no entiendo cómo aguanta ese Kepri. Porque no tiene un dron de defensa. A veces la gente me dice. Pero Kepris, no. Es que no tiene dron de defensa. No debe de aguantar tanto ese robot. Porque es una vaina ilógica. Es una vaina ilógica que aguante como si fuese un tanque. Cuando no es un tanque. Y cuando no tiene un dron de defensa. Son aspectos que yo ya los veo. Y ya me doy cuenta. Si tiene o no tiene eso. Y si no lo tiene. Digo, ¿por qué aguanta tanto? ¿Sí? Es como el pajaraco este. ¿Por qué aguanta como un tanque? O sea, más allá de que tenga habilidades de tanque. ¿Por qué aguanta tanto? Porque no tiene lógica que aguante tanto. Mira, mira, mira. Mira cómo aguanta. Tiene anébula, ¿sí? Ojo, tiene anébula. Pero aguanta demasiado, loco. Para mí, me parece que aguanta demasiado. Y ahora. Bueno. 32. Está difícil esta batalla, ojo, ¿no? Eso que es un infierno, si no me equivoco. No me quedo ir por el medio. Porque siento que me va a matar. Ok. Este man que tiene. Otro pájaro, por lo que veo. Ok. Aquí sí le voy a dar soporte. A mi amigo. Ok. Y este pájaro que caiga. Bueno. Todavía tienen más pájaros, loco. Pero. ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esta, loco? ¿Dónde los regalan? Mi equipo no tiene. Por eso es que pregunto. ¿Dónde los regalan? Porque mi equipo no tiene. No me jodas, loco. Mira, el de allá todavía tiene más. Ese del Clan X. No me jodas, loco. Bueno. Ahí me ha estado en el titán. Dudo mucho que me dé chance de llegar. Bueno. Ahí llegaron dos amigos. Los aliados, por así decirlo. Ok. Este man lo voy a ayudar yo. Uy, no. Ya no, no pude ayudar. Lo voy a ayudar. Llegué tarde. Joder, loco. Pero, ¿cómo lanzan naves espaciales, marco? De verdad que el juego. El celular no me explota. Porque, bueno. Este celular es bueno. Pero, de verdad. Que siento que se calienta. O sea, sudo. Y, bueno. Digamos que no es lo mejor, ¿no? Bueno, voy a sacar el titán solamente que para... Ah, no me doy chance. Para acumular puntos. De honor. Joder. Me fue bien. Utilicé muy bien. Ojo. Me gustó ese Mercury. Creo que fue el que más me gustó. De verdad que lo demás. Ahí. Para que ustedes vean los enemigos. Más o menos. Para que tengan una idea. Tiene uno, dos, tres Seraf. Loco. Tres Seraf. Un hangar fuerte. Un hangar fuerte. Tenía este man. Y... El de abajo. A ver. Este creo que es de IOS. Tiene uno, dos Seraf. Y dos Kepris. Y bastante hangar meta, ¿sí? Y bueno. De verdad que está. Todavía estuvo muy buena. Y yo digo. ¿Qué carajos? O sea. ¿Por qué aguantan tanto algunos robots que no tienen drones de defensa? ¿Sí? Bueno. Sigo con eso. Vámonos con otra batalla. Ese man tiene un pajaraco. Voy a ver si puedo saltar. Porque hay algo que me dice. Epa. Este salto cambió, ¿no? Este salto cambió. A este tipo lo ha nerfeado otra vez. Porque ese salto cambió. Ojo. El salto no era así. Tan malo. El salto no era tan malo, gente. O sea. Tenía un salto malo, pero no así. Joder. De verdad que esto fue nerfeado. Y perdí la baliza por el salto malo que tiene ahora. No me jodas, loco. ¿Qué salto más malo tiene el espectro? Una total bobería saltar así. Bueno, y me llegaron tres enemigos. No puedo hacer nada. Miren, si puedo hacerle un poquito de daño a este. No, le voy a matar. Pensé que iba a saltar mucho más alto. Y pensé que me iba, tú sabes. Iba a poder hacer algo mejorcito. Bueno, voy a utilizar a este amigo. Y vamos a saltar. Y vamos a explotar una vez. Joder. Loco. Pero este mal no me deja caminar. Y el pajaraco se fue. No, me jodas. Ok. Bueno. Vamos a tratar de aguantar aquí la pelo un momento. Que no nos maten. Y vamos a saltar otra vez. Bueno. No podemos hacer más nada porque no tenemos más opciones. Hay demasiados enemigos ahí en el medio lanzando nada de esto. De esa paja. Y este robor no tiene puntos de defensa. Ok. Bueno. Estamos jugando bien, pero creo que perdimos la baliza. Y ya perdiendo tantas balizas, lo más probable es que vamos a perder. Ojo. Lo más probable. No estoy diciendo que así sea. Me va a tocar que sacar a este e ir por balizas. A ver si puedo ir por balizas. Bueno. Ya el amigo se fue por la baliza de allá. Déjame ayudar al amigo aquí al fondo con este que viene. Que son las pelotas. Ok. Son dos pelotas. Y ahí viene un pajaraco. Creo que es el mismo pajaraco de siempre. Vamos a ver qué sale acá. Yo me voy a ir para el fondo si puedo. Estoy guardando los saltos. Para ahorita, ¿sí? Para el final. Chacata. 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 Ahí estoy. Este amigo vino para acá. Pero bueno. Creo que me robó la baliza. Así que sí. Y él puso fake chief. Ok. Ahí creo que me mata porque está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Y creo que me va a tocar que sacar este. No hay más nada. No hay más nada, gente. Ok. Le bajamos las stands. A ver. Joder. Hay alguien detrás. Disparándome. Y no sé cómo de antes me paralizó. No sé qué es. No sé si es un tifo. No sé qué vaina es. ¡Loco! Estoy apretando y no puedo. Bueno. Aquí el man este... Tiene como cinco escudos, loco. Tiene como cinco escudos. A ver, a ver. Mátalo, mátalo. ¡Ay, loco! Qué fuerte, loco. Qué fuerte. Ah, sí. Mira. Es otro tifo. Poder. Estamos aquí en batalla. Y ahorita apreté dos veces. Seguidas, ¿sí? Prácticamente seguidas. Apreté. Poder. Bueno. Vamos a ver si podemos aguantar la baliza. Que es lo importante, ¿sí? Bueno. Ahí pudimos aguantar la baliza. No está mal. Estamos jugando decente. Con estos lobos estamos jugando decente. Ojo, estamos jugando decente. Allá viene un... Un bicho de estos. Déjame ver si le puedo hacer daño. Yo sé que no lo voy a poder matar. Tampoco soy tan tonto. Pero sí que voy a poder hacerle daño. Ok. Aquí voy a ponerme en sigilo. Y voy a tratar... Bueno. Ahí el man tiene la arma esa que... Te espada con todo el sigilo. Ok. Ahí matamos a este. Y yo voy a sacar el titán. Yo voy a sacar el titán aquí. Rápido. A ver si puedo... Uy, jugué corcho. No pude... Lo maté, pero de vaina no me mató. Ojo. De vaina no me mató. Ok. Aquí me voy a esconder un poco. Me voy a esconder un poco porque... Bueno. Ya me mató. Ya me mató. No puedo hacer nada. No voy a hacer nada de esto. Uy, su madre. A ver. Estábamos jugando bien. Y bueno. Ya creo que vamos a perder. No sé qué pasó. Que perdimos todas las balizas, gente. Todas las balizas. Joder. Vamos a ver. Ah, bueno. Que hay un pájaro de estos que vuela. Y no tiene velocidad infinita. Imposible de matar. Ya sabemos cómo es esta vaina. Otra pelota. Nada mejor. Con razón que estamos perdiendo. Ya no queda más nada que hacer. Imposible, loco. No, ya. Tres atacándome ahí. No, no, no. A ver. Uf, loco. Jugamos bien. Jugamos bien. Pero bueno. Nos salieron unos enemigos llenos de meta. Y nosotros no teníamos tantas metas. Pero a ver. Sea. Me llevé a ese titán como de dos golpes. Quedé impresionado. De verdad que me lo llevé. Pa' su caso. De verdad que me lo llevé porque bueno. Estaba muy lejos. De verdad que sí. Me estoy haciendo cuatro millones. Más o menos. Algo decente. Sí. Con este hangar. Vamos a ver mis aliados. Porque sí hicieron tan poquito daño. ¿Qué hangar tienen? Joder. Este man tiene tres tanques. Y se hizo esa cantidad de daño. Bueno. Y este otro. A ver qué se hizo. Y este otro no sé de qué anda. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo tres robots que valen prácticamente cada. O así decirlo. Vamos a ver el enemigo. A ver el primer lugar que tenía. Tenía uno o dos. Bueno. Tenía un hangar full meta. Sí. Full meta. Estuvo buena esta batalla. Ojo. Estuvo buena pero perdimos. Estuvo muy buena. Y vamos a lanzarnos otra batalla. Me ha gustado hasta el momento. Me ha gustado más el Mercury. No me imaginé que el Spectre. Ahora salta así. De verdad que me he quedado en shock. Lo mal que salta. Pero bueno. Son cosas que yo digo que pasan en el juego. Eso fue un nerfeo que le hicieron después de los nerfeos que ya le habían hecho. Porque imposible que salta así. Esto es que es un clan. No me jodas. Lo que es un dúo. Posiblemente un dúo. Ojo. Posiblemente. No sé que sea un dúo. Si cae ahí me lo voy a ir. Sí. Me lo voy a ir al pájaro. A ver. A ver si podemos hacer algo de daño. Porque tiene nebula. Y lo hubo mucho que podamos matarlo. Yo no sé cómo mi equipo se dejó robar la baliza gente. De verdad que. Son cosas que yo a veces me pregunto. ¿Por qué? Ah loco. Me paralizaron. Bueno. Me mataron. Pero. Tengo oportunidad de la. Lanzarme con uno de estos. Vamos a ver si podemos saltar. Y tener sigilo para que no me dispara a mí. Mira. Tiene nebula. Este sí entiendo que aguante. ¿Sí? O sea. Este sí lo entiendo. Porque tiene nebula. Es un muy buen drone. Y sé que. Hace que tú aguantes bastante. Pero bueno. Los que usan los otros. El parálisis. Y todo eso. No. Eso sí no los entiendo. Bueno. No sé cómo de antes me paralizó. ¿Ya estaba muerto? Bueno. Eh. Voy a poner aquí en el medio. A ver si puedo saltar como loco. Uy. Aquí salió alguien. Casi que muere. ¿No? Ese que salió casi que muere. Bueno. Ahí murió ya. No sé si este. El de aquí atrás. Es un enemigo. Pero quiero hacerle focus. A este. Que siento que es el más fuerte. ¿Sí? No sé si es un enemigo. Y también es fuerte. Ojo. También es fuerte. Porque tiene esas escopetas igual que yo. Bueno. Vamos a darle ahí. A ver si podemos. Entre los dos. Mi amigo. ¿Qué se hizo? Pero amigo. Yo te ayudé a ti. Loco. Yo te ayudé a ti. Listo. Ahí nos llevamos. Y el pájaro salió huyendo. Muy bien pájaro. Muy bien. Déjanos las balizas. Ok. Aquí. Me toca utilizar el dron. Porque si no me van a partir rapidito. Bueno. Este robo ya está muerto. Ya está muerto. Y voy a sacar el os... Ah. Y no pude. Bueno. Venimos muy rápido esa baliza. Aquí no sé. No sé qué hacer. O sea. Veo. Veo mucha presión. Por un lado. Y la otra. El otro lado no tiene mucha presión. ¿Sí? Otro pájaro. Creo que hay más pájaros. Y pájaros aquí. Por lo que veo. Vamos a tratar de. De que cuando caiga alguno. Poder saltar. Vamos a ver. A este ejemplo. Los dos. Los dos saltaron para acá. A ver. Los dos del dúo. Sí que sí. Este tiene nebula también. Está usándolo bien. Para que aguante. Vamos a ver si le bajamos un poquito más la vida. No. Este ya salió volando. Ok. Yo creo que están hablando. Porque. Están los dos acá. Pero bueno. No quiero decir que. Estén banqueando. Pero prácticamente. No sé. No sé. Cuál es la estrategia. De no ir por balizas. Con los pájaros. O sea. Tienes nebula. Tienes que ir por balizas. Sí. Porque sí. Porque si no. Vas a perder. Por control de balizas. ¿Sí? Pero bueno. Cada quien con su técnica. Simplemente son consejos. No. No es que. Le estoy diciendo. Que no sepan jugar. Son cosas distintas. ¿Esto qué es? ¿Qué es aquí? Vamos a pegarle. Así está en rojo. Así está en rojo. Vamos a pegarle. Uy loco. Aquí salió un titán de esto. Vamos a pegarle también. Justo. Recuperaron todas las balizas. Ojo que han recuperado todas las balizas. No me jodas. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esto? Otro pájaro. Allá en el fondo. No me jodan la vida. Ok. Esto es un titán. Me parece. Sí o no gente. Creo que es un titán. Sí que sí. Creo que es un titán. Bueno a ver un titán. Voy a cargar. Espero que ese man pueda recuperar la baliza del medio. Vamos a ver si podemos matar a este pájaro. Ayudando al equipo. Ya ganamos. Nos ha ido bien. Y estoy sorprendido. De verdad que nos ha ido muy bien. Lástima el tema del hacker. De verdad que el tema del hacker me tiene preocupado. Porque siento que está pasando igual que los tankers. Que todo el mundo baja de liga. Los farmers. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces me preocupo por eso. Ok. Esto era un trío de un clan. Eran tres. No eran dos. Joder. Y por qué los vi tanto volando. Y no por las balizas. Creo que estos eran los que tenían. Dos pájaros de estos. Y tenían dos nebulas. Se ve que lo tienen bien equipado. Fíjate. Los módulos pasivos tienen también muy buenos módulos. Bueno. Son cosas. En este juego algunos ganan. Otros pierden. Y mi equipo. Mi equipo jugó muy bien. Mi equipo jugó muy bien. El joder. Creo que con esto. Podría decir yo. Ojo. Que de estos tres. El espectre. No lo usaría yo. De verdad que no. Quizás con armas de corta. Tipo kamikaze. Que caiga. Y trato de reventar a alguien. Pero ese salto. Sí. O sea. El salto del espectre. No sé. Pero no me gustó. Este. Creo que es el más fuerte. Este. Me ha gustado mucho. Y este otro. También está. Digamos que decente. Está bastante decente. Sí. Bueno gente. Déjenme en los comentarios. Qué tal les parece. Esto. De. Pus robot que saltan. Sí. Bueno. No todos saltaban. Pero eran los tres. Que fueron meta. En su momento. Hace mucho tiempo atrás. Se les quede gente. Que la sigan pasando muy bien. Bye bye.